Hola, ¿cómo están? Les voy a leer un libro que lleva por título Las Mariposas Monarca, escrito por Joyce Markovics. Las Mariposas Monarca Es otoño en un campo de Ohio. Una mariposa monarca extiende sus alas. Se eleva en el aire. Va a comenzar un largo viaje. La monarca es un animal del grupo de los insectos. La abeja y la hormiga también son insectos. ¿A dónde va la mariposa? Vuela al sur donde hay más calor. Ahí pasará el invierno. Por el camino, conocerá a otras mariposas monarca. Cada otoño, millones de mariposas monarca migran antes de que llegue el invierno. El viaje de las monarcas termina cuando empieza el invierno. Han volado hasta México. Han viajado cerca de 2,000 millas. 3,219 kilómetros. Migración de la monarca. Algunas monarcas vuelan al sur de California. Millones de mariposas se posan en árboles altos. Descansan juntas en grupos. Las monarcas pueden volar cerca de 12 millas por hora. 19 kilómetros por hora. A los pocos meses, las monarcas se aparean. Pronto terminará el invierno. Abandonarán su casa de invierno en México. Cuando los animales se aparean, producen crías. Al final del invierno, las mariposas comienzan a regresar al norte. Por el camino, las hembras ponen huevos en las plantas de algodoncillo. Huevo. Las monarcas hembras ponen cientos de huevos. Algodoncillo. Hembra poniendo huevos. De los huevos nacen orugas. En unas semanas se convierten en mariposas. Estas nuevas mariposas continúan volando hacia el norte. Oruga. Crisálida. Antes de convertirse en una mariposa, la oruga se vuelve en una crisálida. Mariposa recién nacida. Las nuevas monarcas se aparean. Y estas mariposas tienen crías. En el verano, estas jóvenes monarcas alcanzan su hogar en el norte. Las mariposas monarcas beben el néctar, un líquido dulce que producen las flores. Durante el verano, las mariposas tienen más crías. Cuando llega el otoño, un nuevo grupo de mariposas vuela al sur. Solo las monarcas nacidas al final del verano vuelan al sur. Este es el final de la historia. Espero que les haya gustado. Que tengan un buen día.